Vámonos, vámonos para ese país, vamos a bailar y a disfrutar sin fin. Vámonos, vámonos que no hay nada mejor. Vámonos, vámonos para ese país, vamos a bailar y a disfrutar sin fin. Vámonos, vámonos que no hay nada mejor que la vida, mi vida con amor. Vámonos, vámonos para ese país, vamos a bailar y a disfrutar sin fin. Pues que me va a parecer muy bien, oye, estoy muy ilusionado, muy contento, oye. Claro, que los cinco, tal vez unido, ¿qué es? ¿Qué te iba a decir? Oye, que es mentira, que te llamaba para ver si te tapabas unas callejas. Anda, y veste a la mierda, pelo whisky. ¡Ahí va! ¿No ves? Es buen guitarrista, pero nunca aguanta la broma, no tiene correa. Muchachada, no os perdáis el Pip Heineken 2006, que lo vais a gozar. Cosa fina, ¿eh? Cosa fina.